416, ya en el libro 416, en su libro de texto, vamos a hablar de las presiones de la vida de los estudiantes, lo que tienen. Vamos a poner aquí la palabra estrés, estrés o también ansiedad. Voy a poner un círculo. ¿Qué ven ustedes en la página 416 que les causa estrés? ¿Qué les causa estrés? Solo una persona a la vez. ¿Qué es algo que a ti te causa estrés? De estas cosas, de las palabras del vocabulario. ¿El examen? Los exámenes. ¿Qué? Los exámenes. Hay una clase en particular que te causa estrés. ¿Un examen de cuál clase? De español. ¿Los exámenes de español te causan estrés? Ah, no, porque son fáciles. ¿Sí? Son fáciles. Los exámenes. ¿Alguien más tiene o le causa, alguien más le causa estrés los exámenes? ¿Le causan estrés? ¿Sí? ¿También? ¿Qué es algo que te causa estrés o que da ansiedad? Trabajo. ¿Qué? Trabajo. ¿Trabajo? Ok, el trabajo. Esa no es palabra de vocabulario. Oh, I didn't know there was vocabulary. Vocabulario. 416. ¿Sí? Está bien. I've been confused where everybody got that. The textbook? Yeah. We'll talk about that later. Okay. ¿Hay algo que está en esa página que te causa estrés? ¿El trabajo de tiempo? Oh, trabajo. Sí, trabajo es una palabra de vocabulario. Ok, trabajo. Trabajo. Trabajo de tiempo completo. Ok. ¿Quién de ustedes tiene trabajo de tiempo completo? Trabajo. ¿Tienes trabajo de tiempo completo? Kelly, ¿tienes trabajo de tiempo completo? Pero tú sí tienes trabajo de tiempo completo. ¿Sí? ¿Tienes trabajo de tiempo completo? ¿Sí? ¿También? 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 Parcial. Parcial. Ah, ella tiene trabajo parcial, de tiempo parcial. Tienes trabajo de tiempo completo. No trabajas. No, entonces el trabajo no te causa estrés. Es escuela. Solo la escuela. Solo high school te causa estrés. Y la universidad también. La universidad también. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más de estas palabras que les causa estrés? La tarea. La tarea. Ok. La tarea le causa estrés a ella. ¿A todos les causa estrés? La tarea. ¿De cuál clase? ¿De español? ¿No? ¿Otra clase? ¿Tienen estrés de la tarea de otra clase? ¿Cuál? Psicología. ¿Picología? ¿Tienes mucha tarea en la clase de psicología? Mucha. Literatura. Literatura. ¿Hay que leer mucho? Ok. Diseñas gráficas. ¿Diseñas gráficas? Interesante. ¿Hay mucha tarea o mucha tarea en esta clase? ¿Qué más hay en esta página? ¿Qué les causa estrés a ustedes? Los plazos. ¿Qué? Los plazos. Los plazos. Ok. Por eso no tenemos los plazos en esta clase, ¿sí? Porque yo no quiero que ustedes tengan estrés. ¿Sí? Quiero que no tengan estrés. Por eso no les doy plazos mucho. Pero hay plazos, ¿sí? Hay muchos plazos en la vida. En la vida de los estudiantes universitarios. ¿Qué más? ¿Qué más les causa estrés que está en esta página? Cuatrocientos dieciséis. Tomar apuntes. Apuntes. Tomar apuntes te causa estrés. ¿Sí? ¿Ustedes quieren compartir este libro? ¿Qué de estas cosas les causa estrés? ¿Sí? Ustedes usan calendarios mucho, ¿sí? ¿El calendario les causa estrés? ¿No? 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 ¿Eso ayuda con el estrés? ¿Sí? ¿Les ayuda a organizar? ¿Ok? Entonces voy a poner los calendarios. Calendarios. Pero no les causa estrés. Les ayuda con el estrés. ¿Algo más? Ustedes no tienen mucho estrés entonces. ¿Qué les da ansiedad? Proyectos. No es en la página, pero proyectos. Proyectos. ¿Ok? ¿Les da ansiedad hablar? ¿Enfrente de la clase? ¿Sí? ¿Dar discursos, cosas así? ¿Les da ansiedad? ¿Algo más les da ansiedad? ¿Ustedes no tienen mucho estrés entonces? ¿No les da el estrés el dinero? ¿O la falta de dinero? A mí me da el estrés dinero. ¿Algo más? Mi familia. ¿La familia? Sí, la familia. Es horrible, ¿sí? La familia les causa estrés. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Qué ven ustedes en la página que les causa estrés? ¿La prueba? Las pruebas. Sí, las pruebas o exámenes. Sí, pusimos exámenes, pruebas, quizzes, pruebas, exámenes, etc. Pero hay muchos tipos de pruebas. Las pruebas no son todos exámenes, pero exámenes son pruebas. Pruebas. ¿No ven algo más? ¿No? Estacionar. Ah, sí, sí. Me da mucho estrés. Aquí en Weber State, estacionar. Sí, hay que estacionar. Y los lunes, ¿no? Es muy difícil estacionar. Pero los miércoles es difícil estacionar. No sé por qué. Hay demasiadas clases los miércoles, entonces. ¿No ven algo más? Si no ven algo más, vamos a seguir con otra cosa. ¿No ven algo más que les causa estrés? ¿No? Vamos a seguir con otras cosas, con el capítulo. Oh, no. No, con esta cosa. Con capítulo 14. Voy a poner. Ok. Miren, este chico estaba corriendo, jugando béisbol, estaba corriendo, y ven que se chocó contra la pared. El verbo es chocarse, chocarse. Él se chocó contra la pared. Entonces, ustedes tienen que saber con la foto, ¿qué pasó? O con el gif, ¿qué pasó con este hombre? Se chocó contra la pared. ¿Sí? Se chocó contra la pared. ¿Qué le pasó? Se chocó contra la pared. Se chocó contra la pared. ¿Alguna vez, algunos de ustedes se chocaron en carro? ¿No? ¿Accidente de carro? Sí, automovilístico. ¿Tú te chocaste con otro carro? Sí. ¿Sí? ¿En Utah? Oh, un joven. Oh, un joven. Se chocó contra ti. Sí. Oh, ok. Chocarse es el verbo, chocarse. ¿Sí? Él se chocó contra la pared. Ok, sigamos. Este hombre estaba distraído y se pegó contra la ventana. Se pegó. ¿Por qué se pegó? Estaba distraído. ¿Qué quiere decir distraído en inglés? Distracted. Correcto. Él estaba distraído y se pegó contra la ventana. Entonces tenemos chocarse y pegarse contra. Chocarse con y pegarse contra. Pegarse contra. Entonces, él se chocó con la ventana y él se pegó. Contra la pared también. ¿Entienden? Es como son iguales. ¿Qué ocurrió o qué pasó con esta mujer? Sí. Ella se tropezó. Sí, se tropezó. ¿Saben qué quiere decir tropezarse en inglés? To trip. Ella se tropezó, se cayó. Se tropezó, se tropezó y se cayó. Tropezarse, caerse. ¿Qué torpe? Torpe es la palabra que quiere decir en inglés awkward. ¿Sí? Clumsy. Awkward. Torpe. Torpe. Y qué torpe quiere decir, how clumsy. Qué torpe. Qué torpe. Ella se chocó contra la luz también. ¿Qué? Se tropezó, se cayó y... Y se pegó contra la luz. A nuestro amigo Bart Simpson, algo le pasó a él. Él se rompió el brazo. Como ven, se rompió el brazo. Romperse es el verbo. Romperse. Entonces, ¿qué le pasó a Bart? Se rompió el brazo. ¿Ok? Se rompió el brazo. Ella le estaba cuidando a Bart. Y él se rompió el brazo. Este hombre, ¿cómo se llama? Yo no sé. Family Guy. Family Guy. El padre, el papá, el Family Guy. Se lastimó la rodilla. Se hizo daño en la rodilla. Qué dolor. Qué dolor. What pain. Qué dolor. Se lastimó. Se hizo daño. Hacerse daño is to do damage to oneself, literally. Y se lastimó is to injure oneself. Se lastimó la rodilla. Remember when we talked about reflexive verbs that you don't say, se lastimó su rodilla, because we know it's his, because it's reflexive. Se lastimó la rodilla. Entonces, ¿qué le pasó? Se lastimó la rodilla. Se hizo daño en la rodilla. Se lastimó la rodilla. O sea, ¿qué me parece? Qué dolor parece. En esta foto, mi amigo Chuck Norris nos pega a nosotros. ¿Sí? Recuerden, ¿recuerdan el hombre que se pegó contra la ventana? Chuck Norris nos pega a nosotros. Pegar es el verbo que quiere decir en inglés to hit. Entonces, él nos pega a nosotros. Chuck nos pega. ¿Ustedes pegan a los hermanos? ¿Qué tal de niñas? ¿Pegaban a los hermanos? ¿No? ¿No pegabas a tu hermano de niña? Yo no tengo hermanos de niña. No. ¿Tienes hermanas? No. ¿Eres la única? Sí. Ah, entonces no pegabas. ¿Quién pegaba a los hermanos de niña? ¿Sí? ¿Pegabas a tus hermanos? ¿También pegabas? ¿También? Yo también. ¿No pegabas a los hermanos? Eres la única también. ¿Pegabas a los hermanos de niña? Oh, no. ¿No tienes hermanos? No. ¿No la pegabas a ella? Ok. Chuck sí pega. ¿Sí? Chuck pega mucho. En todas las películas, Chuck pega. Pega mucho a las personas. Entonces, él nos pega. Pero, ¿qué ocurrió en esta foto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La pelota, ¿qué pasó con la pelota? Le pegó. Sí. La pelota le pegó al chico. ¿Sí? La pelotita. La pelota le pegó. Ok. Chuck nos pega a nosotros, pero la pelota le pegó. ¿Alguna vez una pelota le pegó a ustedes? Sí, yo sí. Cuando yo tenía como 14 años, más o menos, estaba jugando fútbol, soccer, y la pelota me pegó en la nariz. Y estaba sangrando y todo. Entonces, sí, una pelota me pegó en la nariz alguna vez. ¿A ustedes nunca? ¿Nunca lo pasó? ¿Sí? ¿Una pelota así? ¿Basquetbol? ¿Una basquetbol le pegó en la cara? Oh, horrible, ¿sí? Le duele mucho, ¿sí? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Ok. El verbo es equivocarse. Equivocarse. Este hombre dice que se equivocó. Se equivocó. El verbo es equivocarse. Muchos verbos reflexivos, ¿sí? Many reflexive verbs. It's great to review these again. Se equivocó. Este hombre. Se equivocó. Ok. Ahora, ella dice que lo que pasó fue sin querer. Fue sin querer. ¿Ya? It was without wanting. She didn't mean to. Anytime you say, I didn't mean to do something, Fue sin querer. Fue sin querer. Es una lástima. ¿Qué pasó? Oh, me pegó en la cara con la pelota. Oh, fue sin querer. Está bien. Fue sin querer. Muchas palabras o frases de vocabulario. ¿Qué? Oh, ¿se acuerdan ustedes de este gif? ¿Qué le pasó a ella? Ella le duele la cabeza. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Que le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Al hombre family guy, le duele la rodilla. ¿Sí? Al chico, a él, le duele la cara o la nariz. A nosotros nos duele todo. Porque Chuck Norris es increíble. ¿Sí? Ok. Algunas reacciones a las cosas que pasan. Las reacciones. Si algo le pasa, si alguien le pega, si van a decir ouch en inglés, se dice ay. Ay. Es como se dice ouch en inglés. Ay. Uf. También algunos dicen uf. Ay. Uf. Ay. 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 Si una persona está sorprendido y no cree lo que la persona dice, entonces, él dice, no puede ser. It can't be. No puede ser. O, no me digas. Don't tell me that. No me digas. Entonces, él reacciona y dice, no puede ser. No me digas. No puede ser. Cannot be. Es la cara de él. Es lo que dice él. No puede ser. Ah. Mi amigo Kanye. Dice, qué pena. Qué lástima. What a shame. Qué lástima. Qué lástima. Y ustedes saben qué lástima porque es una palabra o algo que indica que van a usar el subjuntivo. ¿Verdad? Qué lástima. Qué pena. Qué pena. Es lo que dice Kanye. Qué pena. Qué horror. Dice este hombre. ¿Sí? Si alguien les asusta. They scare ya. Qué horror. Or it doesn't have to be scared, but just qué horror. Sí, si hay un accidente automovilístico muy, muy grande o algo así. Qué horror. Qué horror. Es lo que dice él. Qué horror. Reacciones. Ok. Vamos a practicar. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa? Estaba corriendo y se chocó contra la pared. Se chocó contra la pared. Correcto. Él se chocó contra la pared. Jugando béisbol. Los jugadores de béisbol siempre se chocan contra las paredes. ¿Sí? Entonces, él se chocó contra la pared. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a él? Se estaba distraído. Estaba distraído. Correcto. Estaba distraído. Se chocó contra la ventana. O se pegó. Correcto. Se pegó con la ventana. Se chocó, se pegó. ¿Por qué? Estaba distraído. Correcto. Estaba distraído. ¿Ustedes están distraídos? ¿En este momento están distraídos? No. Distraídas porque todas son mujeres. Están distraídas. Ok. ¿Qué le pasó a ella? Se tropezó. Se tropezó. She tripped. Se cayó. She fell. She fell. Que torpe es lo que decimos. Y se chocó contra la luz. ¿Sí? Se chocó contra la luz. La luz. Que torpe. Que torpe. ¿Alguien de ustedes es torpe? A veces. A veces eres torpe. ¿Tú eres torpe? Ah. ¿Alguien más es torpe? ¿También eres torpe? Ah. Tenemos una clase de torpes. Todas son torpes ustedes. ¿Qué torpe es ella? ¿Qué le pasó al barco? Se rompió el brazo. ¿Alguna vez ustedes se rompieron algún hueso? ¿Sí? ¿Qué rompiste? I don't know the name of the bone humors, but el hombro is the shoulder. ¿Qué? Se rompió el brazo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Yo sí. ¿Te rompiste la cabeza? No. ¿El cráneo? Oh, knock on wood. Ok. ¿Qué le pasó a Family Guy? Se lastimó la rodilla. ¿Se lastimó la rodilla? Se hizo daño. Se hizo daño en la rodilla. Son iguales, ¿sí? Se hizo daño en la rodilla. Se lastimó la rodilla. ¿Qué van a decir? ¿Qué reacciones van a tener si ven a una persona así? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor tiene? ¿Qué dolor? Si tienen un examen en español, también. ¿Qué dolor? ¿Qué les causa estrés? ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestro amigo Chuck? Nos pega. Correcto. Nos pega. ¿Ustedes no pegan a otras personas? ¿No? ¿Quieren pegar a otras personas? Sí. Oh. En la garganta. ¿En la garganta quieres pegar a alguien? Oh, y caos. Qué horror. ¿Ya? Qué horror. Pensamientos malos. ¿Qué le pasó a este chico? La pelota se pegó. ¿Se le pegó? ¿Qué le pegó? ¿Qué? ¿Qué pasó con él? ¿Qué le hizo daño? Le hizo daño. Le hizo daño. La pelota le hizo daño. ¿En dónde? En la cara. En la cara. Correcto. Le hizo daño. Ok. ¿Qué dice él? Él se equivocó. Él se equivocó. ¿Qué él dice? Él se equivocó. Él se equivocó. Él se equivocó. Me equivoqué. Me equivoqué. Él se equivocó. Él se equivocó. Yo me equivoqué. En el presente. A veces me equivoco con el español. Es normal equivocarse con algo. Entonces. Pero él se equivocó grandemente. Grandemente se equivocó. Dice. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué dice? Que ella mandó un texto. Pero. Fue sin querer. Le mandó un texto a un hombre. Pero fue sin querer. ¿Alguna vez ustedes hicieron algo que fue sin querer? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Quieres compartir? No. ¿No mandaste un texto a una persona? ¿Qué fue sin querer? ¿Nadie quiere compartir? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue sin querer? Tienen temor ustedes. Tienen temor de compartir. Fue sin querer. ¿Qué le pasa a ella? ¿Ya se acuerdan? Le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Correcto. Remember. To her it hurts. The head. Le duele la cabeza. A ella le duele la cabeza. Ok. Las reacciones. ¿Qué dice él? Ay. ¿Qué más? Uf. Ay. Uf. Ay. Uf. Yes. ¿Qué dice él? No me digas. No. No puede ser. Sí. No puede ser. Clase. Tenemos examen. La próxima clase. No puede ser. No puede ser. ¿Ya? Les digo que hay un examen hoy. Hay un examen en diez minutos. No puede ser. No me digas. Me causa mucho estrés. Tengo mucha ansiedad con los exámenes. No me digas eso. Don't tell me that. No me digas. ¿Qué le dice? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice o nos dice calle? Qué lástima. Qué lástima. ¿Qué más? Qué pena. Qué pena. Correcto. Qué lástima. Qué pena. ¿Qué dice él? Qué horror. Qué horror. Fácil. 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 Ok. Vamos a parar eso. Ya basta. Ya basta. Ya basta.